Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. La verdad es que sí, la felicidad son estos momentos. Cuando llegas a casa algo que te gusta, que te emociona, que te llena de felicidad. Disfrutemos de los videojuegos, los videojuegos no son para cabrearse, siempre recordad, vuestro niño interior nunca debe morir, dadle de ver cuando una alegría, no todo va a ser trabajar, trabajar y trabajar. Disfrutemos de lo que podemos, de lo que tenemos y de lo que, por lo que luchamos. Chicos, ha sido un honor poder disfrutar de este unboxing de la edición coleccionista del Assassin's Creed. La figura una pasada, todo una pasada, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Adiós.